Llegan unos días en los que arreglar adecuadamente nuestro hogar y llenar también adecuadamente nuestra despensa parece todo un reto. Y hoy hemos pedido la ayuda de una experta, Sonsoles Silvestre. Ella es gerente del establecimiento de latas que se presta a ayudarnos a que las navidades sean más sencillas para los amos y las amas de casa. Sonsoles, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, nada, preparando campaña de Navidad y preparando la tienda para eso que tú comentabas, para ayudaros a todos a que meterse en la cocina al día de Navidad sea mucho más sencillo. Sí, porque parece que ahora nos gusta estar más en casa, ¿no? Con esto de que salir fuera a comer para el bolsillo no es tan adecuado, está bien esa opción de quedarse en casa. Sí, además es que… Podemos disfrutar de buenos productos, ¿no? Sí, es que estar en casa, como en casa no se está en ningún sitio. Entonces, pues preparar una buena comida, una buena cena en casa con productos de calidad y, bueno, pues como si los hubieras cocinado tú misma sin complicarte tanto la vida, pues, bueno, yo encantada de ayudaros. Bueno, y esas ayudas nos las presta de Latas, un establecimiento que está en Alameda, ¿desde cuándo? ¿Son sores? Pues, desde mayo de 2013. ¿Y la oferta que tenéis? Porque son productos gourmet, son para sibaritas… Hay de todo. Puede inducir error el conserva gourmet. Hay productos desde conserva de garbanzos, que es algo tan sencillo como un garbanzo, una lubia, una lenteja, pues hasta foas de muy buena calidad o tomate en conserva también tenemos. O sea, que es que la oferta es… pienso que es muy amplia y muy variada. Bueno, podemos comprar durante el año y también en especial en estos días. Exactamente. La compra, a ver, no te digo diaria, pero que no tiene por qué ser solo compra de Navidad. Bueno, vamos con esas ofertas, esas ayudas, porque ofrecéis también lotes y regalos, ¿no? Se pueden regalar también estos productos, ¿no? Sí, de hecho hay mucha gente que se decanta por regalar un surtido de comida gourmet, de conserva gourmet, porque ya, como dice la gente cuando viene a la tienda, todos tenemos de todo y ya no sabes qué regalar y ya no sabes por dónde tirar. Entonces, pues es un regalo diferente que a todos nos gusta y muy aprovechable. Bueno, ¿desde cuánto hasta cuánto podemos gastarnos y quedarnos con un buen regalo? Pues es que en la tienda tenemos de todo. Puedes gastarte desde a lo mejor 30, 40 euros, si quieres menos. Es que tenemos una amplia, amplísima oferta, de verdad. Es que vale la pena venir para verlo y para echar un vistazo y eso, y ver que la oferta es amplísima desde unos 30, 40 euros, que te puedes ir a… Hasta lo que queramos y hasta lo que el bolsillo pueda alcanzarnos. Hasta lo que el bolsillo llegue. Y también ventajas a la hora de pagar, ¿no? Tenéis esa forma de pago de 50% a la reserva del pedido y otro 50%. Exactamente. Como hemos hecho ahora, hemos preparado lotes para empresas, pues se paga al reservar el pedido el 50% y luego cuando ya lo entreguemos a los destinatarios del regalo, el otro 50%. Muy bien. Háblanos de lo más extraño, lo más raro o lo más sofisticado. ¿Qué podemos encontrar en de latas? Bueno, extraño yo creo que… Extraño yo no lo llamaría un poco más especial. Pues podemos encontrar mejor champán del mundo o podemos encontrar perdices en escabeche y son perdices, son criadas salvajes, es decir, no están criadas en cautividad, están salvajes en la finca. Cazadas, son producto de caza directamente, o sea que es un producto excelente y buenísimo. Además, las latas vienen cada una numerada porque cada año hay un número determinado de perdices, las que se han criado ese año y no hay más. Fuas, buenísimos, desde los blocs hasta un pate más normal. Esparagos de Navarra, excelentes. Pimientos del Piquillo de Navarra, buenísimos. O de La Rioja, unos vinos muy buenos. Tenemos de todo. Bueno, a mí ya me están entrando ganas de ir a comprar porque es ir a comprar y disfrutar, ¿no? Sí, claro, es entrar, echar un vistazo, ver toda la oferta. Ahí estoy para ayudaros con lo que necesitáis, para echaros una mano, para daros ideas. Vamos, que encantadísima de que venga todo el mundo y echarlos una mano. Bueno, ¿en estos días de fiesta vais a abrir algún día? ¿Qué horario vais a tener? A partir del 1 de diciembre la tienda permanecerá abierta de lunes a domingo. Los únicos días de diciembre que va a estar cerrada van a ser el 25 y el 26. El resto de días, horario de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Para llenar bien la despensa, con tiempo. Claro, y para ayudar a todo el mundo que trabaja a darles la opción de días festivos, poder venir a comprar domingos, 6 de diciembre, 8 de diciembre. Estaremos abiertos para dar el mejor servicio a todo el mundo. Bueno, y si yo no puedo ir a de latas. Tengo muchísimo trabajo. Por ejemplo, alguien que nos está escuchando. Yo es que no me puedo acercar, pero quisiera saber qué es lo que tienen. ¿Tenéis página web también? De momento hay perfil en Facebook. La página web está en marcha y espero en el año que viene, a principios del año que viene, tenerlo todo en marcha. En la página de Facebook hay muchos productos colgados, teléfono. Podemos estar en contacto de mil formas. Y si yo quiero un producto determinado, vivo en cualquier punto de España o la otra punta del planeta, que también nos pueden estar escuchando bien, ¿no? Sí, pues se envía. También vais un poco a la carta también, ¿no? Sí, 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 eso sin ningún problema. Por supuesto, ahí están las empresas de transporte que con mucha facilidad vienen a la tienda. Yo preparo el paquete y se envía donde sea. Damos todas las facilidades. Bueno, pero recomendable es pasarse por Delatas, que estos días nos quiera ayudar a que nuestra casa, nuestra dispensa, esté en condiciones para Navidad y para también acoger a nuestros invitados. Sí, sí, eso por supuesto. Sonsol y Silvestre, gerente de Delatas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.